convencerla para que regrese a esta sustancia, lugar del que nunca debió salir. Hoy aquí recibimos a las pobres que tanto la pidieron en las redes sociales. ¿Qué talla es? Chavana. Chavana. ¿Pueden que se las enseñe? ¡Sí! 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 ¡Ha vuelto a esta picada! ¡Enséñenme la charla! Se filtraron audios por todas las partes. Pero ya se han limado, se han limado. ¡Que se lima el caño! Todas las perezas. ¡Enséñenme la charla! ¡Sí! ¡Así ya es! ¡La quiero ver! ¡La llamada mujer perfecta! ¡Enséñenme la charla! ¡Enséñenme la charla! ¿Ya la quieren ver? Sí Completa, señor Ahí les va Y no nos dicen Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué pasó, señor? Lindo pescadito ¿Quiere salir? ¡Claro, claro! Aquí a este lado Lo vamos a recibir Valeria se lo comerá ¿Quién es? ¡Ahí viene! Señor ¿Qué? La que te mantiene Que salga Que salga Que salga ¿Quiere que vaya? ¿Quiere que vaya por ella? ¡Sáquela, señor! No, no ¿Quiere que vaya? ¡Ya sáquela, señor! ¡Eh! No, no, no Es que me asustó Que salga Que salga ¡Sáquela, people! ¡Sáquela, Jerry! ¡Sáquela! ¡No descubra! ¡Sáquela y muévela! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Ya salió! ¡Pero está de espalda! ¡Así déjela! ¡Lálgame, Dios! ¡Ay, no! ¡Está muy labrosa! ¡Ya no quiero! ¡Ella es! ¡Muy labrosa! ¡Ay, no! ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Vamos a la puerta, señor! Creo que me hace daño ¡Ella es! ¡Dice que trae más sabios! ¡Ella es! ¡Señora, sí, se lloran! ¡Ella es! ¡Ella es! ¡Ella es! ¡Déjame, le digo, señor Chavana! ¡Es Sorata! ¡Ella es! ¡Es Maruca! ¡Venga, yo te digo quién es! ¡Es Maruca! ¡Es Maruca! ¡Ah, Anel Rodríguez! ¡Dale! ¿Qué le pasó? ¡No! ¡No! ¡Ah, ya sé quién es! ¡Ya sé quién es! ¡Venga! ¡No, tampoco! ¡Es Marina, el tiempo mágico! ¡A huevo! ¡Ella es Biblia! ¡Ah! ¡Sandra Padilla! ¡Es Mario Besares! ¡Es Tania Rincón! ¡Gabby Ramírez! ¡Areli! ¡Enemiga! ¡Gaby Ramírez! ¡Rinconera! ¡Gaby Ramírez! ¡Gaby Ramírez! ¡Ah, no, está llorando! ¡No! ¡Es Brenda Besares! ¡Es Gaby Ramírez! ¡Areli Tellez! ¡Sí! ¡Ya ves! ¡Es Laura González! ¡Ah, no! ¡Ya me dijeron que es Martita Sepúlveda! ¡Es Martita Sepúlveda! ¡Ah, caray! ¡Ella es! ¡No, no digas María! ¡Maria Julia! ¡Ah! ¡Ya! ¡Es García! ¡Marcela Mistrán! ¡Ya sé que ya! ¡Es Ceci Gutiérrez, que ha salido para acá! ¡Ya sé que la de ahí! ¡Ella es Dulce García! ¡Pero todo la voluntad! ¡Sigue, sigue, sigue la bola! ¡Pate y martirita! ¡Mira, mira, mira, que viene la bola! ¡Pate y martirita! ¡Se va, se va, se va la bola! ¡Abrazo grupal! ¡Que se pare la bola! ¡Pate y martirita! ¡Dulce! ¡No, no! ¡Haz por ser, por favor! ¡Abrazo grupal! ¡Abrazo grupal! ¡Abrazo grupal! ¡Gracias!